Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Ayuso negligente, así quiero empezar yo el podcast del día de hoy, porque es que no tiene otro nombre. La salud, Nerea, la salud, ya sabes el derecho a la salud, es un derecho humano fundamental, así contemplado en la Carta de Derechos Humanos, en su artículo 25. Y no solamente eso, sino que también el artículo 18 de la Constitución Española, si se plantea, y son las comunidades autónomas las que tienen que prestar este servicio. Este servicio no está ocurriendo en la Comunidad de Madrid y abrimos este programa con esto, aunque desarrollaremos el tema central, toda la vaina que está viendo, porque es que me está pareciendo de unos niveles de insulto, Nerea, que es que no me los puedo ni contener. A mí todavía me tienen las piernas de las emociones de la manifestación totalmente multitudinaria, en la que calculo que me pude mover 10 metros en total, en Atocha, por la cantidad de gente que había, y sobre todo de una empleada nuestra, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, su reacción de esta mujer a la que, bueno, que cumple un servicio público, y a la que pagamos del dinero de todos y de todas para gestionar los recursos públicos, y que está como enfadada, un poco, ligeramente enfadada, pero no quiero... No queremos anticiparnos. No entremos, no entremos, no entremos en esto, no entremos en esto. Venimos de muy buen humor, porque nos vamos de girita. Bueno, especial, nos vamos de gira, es verdad. Nos vamos de girita, nos vamos de gira. A nosotras sí nos gustan las giras, nos gusta una carretera, nos gusta un tren, nos gusta una caja de estas como de Coca-Cola, y pintarnos así, apoyando ahí un espejo en labio, todas estas cosas, hija. Todo esto nos encanta. Nosotras somos unas titiriteras y estamos deseandito ir a Vigo y a Santiago, que tenemos este fin de vuelo allí, y ya está. Y bueno, y no te... Claro, hija, y no te despistes, y no te despistes, querida, porque si no tienes tus entradas para Barcelona, hemos abierto un segundo pase para el viernes día algo, no sé. Sí, porque os habéis puesto en Barcelona, madre mía. El día 2 es el día que tenemos, hija. El 2 y el 3 estamos en Barna. No, es que se han puesto caprichosas las barcelonuis, las santinas barcelonisas abuí. Vamos a Granada, vamos a Sevilla, vamos a Valladolid. Es que te vas a descuidar, vas a abrir la caja de cereales por la mañana, mañana por la mañana, y vamos a estar ahí, vamos a salir a decirte, hola, buenas, ¿sabes unas cosas de Ayuso y de Trump? Pues aquí estamos para contártelas. Vamos a tu pueblo, cuando te descuides estamos en tu pueblo. Mírate nuestras entraditas en nuestras redes sociales, que vamos a hacer un espectáculo de risas. De risas siempre, hombre, para relajar un poco. A ver, algún toque tendrá, algún toque tendrá, efectivamente. Con algún tironcillo de orejas tendrá. Alguna sonrisa un poco revenida y cortada a la mitad os vamos a ofrecer, porque al fin y al cabo es nuestro estilo, no sabemos hacerlo de otra manera. Así somos, como dos izquierdistas con jersey de pelotillas por dentro. No, no, no lo digo por el tuyo. Lo digo por el jersey de pelotillas como sentido. Sentido, lo he entendido, lo he entendido. Bueno, Nere, hija, ¿cómo estás tú, querida? ¿Estás hoy, estáis cansada, premenstrual? Estoy premenstrual, estoy arrastrándome un poco. Estoy hablando de sanidad pública, es que claro, no quiero entrar en esto, hasta que no entremos en el tema central, pero yo tengo las cervicales como un Picasso, ¿sabes? Sí, las tienes trituraditas. Las tengo absolutamente trituradas, pero no hay que preocuparse porque estuve en urgencias hace un mes y tengo cita para el traumatólogo en febrero de 2023. No te preocupes, esa hernia discal todavía puede pulirse un poquito más y efectivamente dentro de poco va a empezar a sonar You Will Always On My Mind de Elvis, si Nere hace así con el cuello porque están ya sus vértebras haciendo así. Tías, en serio, hay que apoyar la sanidad pública e ir a las cositas, aunque solo sea porque nosotras os duremos, porque de verdad que necesitamos cierta asistencia, necesitamos chapa y pintura. Esto no se resuelve solo. Yo no puedo hacer esto con las cervicales como las tengo. ¿Estáis viendo cómo miro a Inés? Tengo que girar la silla. Y a Dios gracias, que aquí tienen un euro con 50 para poner una silla rotatoria, porque si no, lo llevamos claro. Nerea, ¿qué personaje ha inaugurado esta semana con los cánticos que ha dado gusto? Espectacular. Por favor. Pónnoslo, Marisa. Por favor. El superhéroe maya se come a los niños, extrae el corazón de sus cuerpitos, siempre con buenas intenciones. Es de izquierdas. Maya, maya, sacrifica humanos por diversión. Estabais escuchando al extinto director de la Oficina del Español, Toni Cantó, que se ha reconvertido en... ¿Cómo lo podemos calificar? Pues mira, tía, es que esto está pasando un poco como con Ayuso. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, como con Ayuso o como incluso con Bertinos Borne. Es que se han salido de guión hace mucho. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, es que esto ya es bizarro, es berlanga. O sea, no hay forma de no ver esto con mirada de zoológico. Es absolutamente incomentable. O sea, es una persona, es literalmente una persona, como en Burnet o Buriet, perdón, la película, rascando el ataúd donde está encerrado. Y es ver como una persona, ligeramente se le están cayendo las uñas, de intentar rascar un reconocimiento que es que no va a tener. O sea, que este señor, ¿qué estás diciendo? Es que no tienes ni gracia en la canción. Es gravísimo. Es usted, además, bueno, aparte que es usted, un racista de mierda, de cojones, y es que no sabe ni de lo que está hablando. Es que no sabe de un libro su vida. Este tuit me lo mandó mi hermano, mi hermano Nano, antes de ayer, y me dijo, en plan, mira, es que si yo lo he visto, tú lo tienes que ver. Y así fue. Porque para eso estamos como genéticamente relacionados. Además, ¿qué quiere decir Toni Cantó? Toni Cantó y otros tantos, porque esta es como una justificación clásica. Cuando tú te pones a hablar de colonialismo, la justificación básica es como, bueno, es que los mayas y los aztecas... Se comían a gente. Se comían a gente. Hacían sacrificios humanos. Es que tú, imagínate... A ver, yo tuve una conversación reciente, este verano, con un taxista de Chiapas, que me venía diciendo, bueno, pues menudo serán... Tu amigo el taxista de Chiapas. Mi amigo el taxista de Chiapas, que hicimos un trayecto bien largo. Y este me venía diciendo, bueno, le consulté sobre la enemistad entre cholultecas y tlaxcaltecas. Y él me decía, bueno, es que eran tremendos los unos, los otros, se venían matando, se genocidaban, se para arriba, para abajo, los sacrificios, no sé qué. Digo, ya, pero Hernán Cortés también, menudo sapo y menudo chungo. Sí, eso también, como en plan... Y fue ya en plan, tío, no nos peleemos, ¿no? Cada uno tenía unos buenos genocidas. Y llegamos a la conclusión, taxista de Chiapas. Y yo en plan, qué guay si, no sé, cada territorio se hubiera quedado con sus propios psico-killers. Sí, 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 efectivamente. Que no hubiésemos lanzado una cadena de exportación de psico-killers por ahí. Y viceversa. Bueno, claro, a ver, está... Hay una cosa que siempre tú dices, Nerea, y es que, oye, ¿qué pasaba aquí en España en ese momento? O sea, la Inquisición, o sea, aquí se estaban quemando personas vivas. Imagínate, imagínate que hubiera sido al revés y que hubieran llegado unos barquitos mayas a Europa y se hubieran cargado a un grandísimo porcentaje de la población a base de, bueno, esclavizarles, desmontar sus templos para hacer tus propios templos, violar, pegar enfermedades, no sé qué. Y que esta gente, imagínatelo al revés, la historia ha ido completamente al revés. Imagínate que esta gente se justificara diciendo, bueno, cuidado, es que esta peña estuvo no sé cuántos cientos de años quemando vivas a mujeres, que es verdad, quemaban brujas, no sé cuántos cientos de años quemando vivas a mujeres y a niñas también. Bueno, y violándolas igualmente. Y sacándoles las tripas. A ver si pensáis que, claro, que las violaciones venían solamente de los incas, ¿sabes? O sea, por Dios. Que no, no, ¿qué quieres decir con el maya le saca de corazón al niño? Que sí, pero ¿justifica eso el colonialismo? No. No, es usted un absurdo y un abyecto afirmativo, Toni Cantó. Por Dios, váyase, señor Cuesta, váyase. Vamos con un poquito más de bajona, claro que sí. Saldremos mejores. Carrusel de Noticias. La bajona no perdona y aquí tenemos una pequeña intro que es modificación, delito de sedición. ¿Qué ha ocurrido? Pues Pedro Sánchez ha anunciado el viernes la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. Es una fórmula en la que el Código Penal revisa estas condenas a líderes independentistas condenados por el Prusés. Si a ti sedición te luce medieval, la palabra sedición te luce medieval es porque un poquito lo es. Lo es. Lo es afirmativo. Es desobediencia al orden establecido, bueno, pues rectificarla, moderarla, tiene mucho significado político porque al fin y al cabo es como recular un poco en la respuesta desmesurada del Estado a la crisis con Cataluña y un poco bajar el tono, cosa que a la derecha le ha puesto de los nervios. Claro, bajar el tono porque es que si te vas sencillamente, o sea, las palabras no son inocentes, Nerea, y la sedición es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Bueno, si a ustedes les parece absolutamente desproporcionado lo que se produjo en Cataluña y lo que se ha producido luego después con las sentencias del Prusés es que ustedes no han entendido, ¿sabes? Y que si a ti... Al contrario, lo han entendido bien, o sea, es desproporcionado, es a lo que me refiero. O sea, quiero decirte, han sido unos sapos. Tú tienes una inquietud de no autonomía, la tienes que escuchar y no a callar. Punto. Es que no hay otra cosa. No hay ninguna intención de invadir, no sé cómo decirte, Canarias, ¿sabes? Por parte de... Es que esto viene a ser un reconocimiento de que la declaración de independencia puede ser un acto políticamente inválido, pero no es un delito y me parece bastante importante esto del delito de esta edición y de hecho está generando malestar y mal rollete en la derecha. Se está como desmarcando un poco porque Abascal quiere proponer una moción de censura. Abascal. Abascal quiere proponer las hordas con fuego, exacto. Quiere hacerse una segunda foto de Colón. No tuvo suficiente con la primera. Quiere hacerse la segunda foto. Aquella foto de Colón, volver a mirarla, hacedme el favor. Buscáis foto de Colón y a ver si os suena alguno de ahí que han ido siendo tachados. Hay un par de muchachos, hay un par de caras que os resultarán vagamente familiares, que son como unos dependientes de la planta de caballeros del corte inglés, pues esos ya están... Nada, pues nada, no nos acordamos. Están fuera del palco. Pero bueno, hija, como siempre, nosotras instamos a la conciliación y al entendimiento por el bien común de todas las autonomías. Igual que me ha parecido altamente generoso, insisto, que se haya producido un discurso común por parte de muchas autonomías de solidaridad con lo que está ocurriendo con la sanidad pública madrileña, que han sabido reconocer perfectamente en plan de pues sí, la verdad es que esto es fuerte. RC también ha propuesto un retoquito del delito de malversación para distinguir entre quienes hacen malversación para lucrarse personalmente y quienes hacen malversación para no. Eso también lo iremos viendo, como es una cosa como muy reciente, pues lo iremos desgranando como hacemos con todo, hija de mi vida. Que empape, que empape. Bueno, no te lo vas a creer, Nerea. chan, 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 a la triada de queos que Fren y Miquelinos se nos une, bueno, pues Amazon efectivamente para pues también hacer un despido, un despido masivo, concretamente 10.000 trabajadores. recibíamos justo el miércoles de la semana pasada el despido de Meta por parte de Zuckerberg a 11.000 empleados, más todos los que se añadían ya por parte de los más que le habíamos demonizado, pero claro, y les estaban haciendo buenos a estos otros dos, pero no, nos han apuntado enseguida porque han dicho, mira, que hablen de todos a la vez para que así no se sepa, para confundirnos todos, como tú bien dices, Nerea, como si fuésemos la masa de carne humana y el primar y ya está. Y ala, a tomar por culo. Bueno, Otro megalomano vendrá, qué bueno te hará. O otro puto loco vendrá, qué bueno te hará, efectivamente. Esta cifra representa un 3% de los trabajadores fijos de Amazon y un 1% de la plantilla total. No te pierdas de vista que es que Amazon es una mega multinacional, que sí, el comercio, el gran comercio, las grandes empresas se comieron al pequeño comercio. Amazon, que es como el megalodón este prehistórico que de repente sale de las profundidades avisales, se los come a todos y cuando estornuda así, pues se cepilla de repente a 3.000 personas, como ha pasado con, a 3.000, a 30.000 a las que le dé la gana. Es muy loco. No sé si son como 11.000, ¿no? Sí, sí, Facebook era 11.000. Facebook era 11.000 y luego después no sé cuántos eran, Twitter eran 3.700. 3.700, perdón, exacto. Pero bueno, te quiero decir, luego cada uno pues obviamente motiva sus despidos como quiere, ¿no? En plan, bueno, pues fíjate, como decía Mark Zuckerberg, fíjate, es uno de los cambios más difíciles de la historia de Meta, vamos a reducir los tamaños de nuestro equipo, este tipo de cosas. Bueno, ¿qué decirte, Nerea? Pues efectivamente que nos afecta estructuralmente un poco, yo creo que a todo el mundo porque las compras de Navidad no van a parar y además sobre todo este tipo de cosas también congelan un poco las expectativas o los buenos presagios económicos, desde luego, porque claro, cuando tú ves una... porque en manos de esta gente está el bienestar. Está el bienestar de Occidente, entonces, bueno, pues no perdamos de vista estas situaciones. Bueno, pero que estamos preocupadinas. Dua Lipa, estamos mirando al Mundial de Qatar de repente, ¿por qué? ¿Por qué hay una violación sistemática de los derechos humanos en ese territorio? No, porque Dua Lipa se ha negado a actuar en el Mundial de Qatar por una de nuestras bisexuales favoritas del panorama y mira que hay donde elegir porque hay como, no sé qué porcentaje de la población será ya bisexual, muchísimas, ha decidido que no va a actuar en el Mundial de Qatar y también Ibai y de repente miramos al Mundial de Qatar cuando igual deberíamos haberlo hecho un poquito antes, ¿no? Este país que tiene... ¿Y eso por qué, Nerea? Pues porque este país que se ha gastado en la cifra llamativa de 200.000 millones en el Mundial es en el primer país sin democracia, o sea, sin sistema democrático desde 1978 en el que se celebra el Mundial. ¿Cómo lo ha conseguido? O sea, ¿cómo ha conseguido este retroceso bestial? Pues a base de, a golpe de chequera, a golpe de chequera, que sea la FIFA, que sea, o sea, es como imposible resistirse a Qatar porque tiene muchísima pasta, muchísima pasta. O sea, la renta per cápita es una cosa absolutamente flipante allí, pero claro, el 80% de la población no son como cataríes de pleno derecho, el 80% de la población son trabajadores extranjeros, los cataríes que tienen esa renta per cápita tan alucinante, pues son como muy poquita gente, se ronda como el medio millón. Y normalmente las personas que, las personas migrantes que van a acatar a currar tienen que, o sea, van a hacer en la mayoría servicio doméstico y tienen que estar residiendo en las, en las casas, dentro de las casas de las personas a las que van a hacer el servicio, o sea, esclavos, bueno, dos puntos, esclavitud. Dos puntos, esclavitud. Por supuesto, estas personas tienen prohibido absolutamente el derecho a sindicarse o afiliarse a sindicatos y sin embargo, bueno, lo que se hizo es que había autoridades que introdujeron pues algunos comités o cosas así, pero que controlase obviamente el gobierno. ¿Qué más se sigue restringiendo en Qatar? Aparte de, por supuesto, todos los derechos LGTBIQ+, no te lo vas a creer, la libertad de expresión y de reunión, anda, pero bueno, Nerea, que tampoco te puedes. O sea, esto sigue siendo una aplicación legislativa bastante abusiva para poder silenciar las voces críticas en Qatar. Esto, ahí estamos todos, toque, 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 muévelo para que esto rebote. Ahí estamos, fíjate, con una sonrisa. Habría que haberle puesto la mirada a esto un poquito antes. La verdad, en Qatar también, igual si te violan, te empapelan porque las mujeres violadas pues se supone que han cometido adulterio. es un delito, en Qatar es un delito que te violen a tomar por culo y tiene que venir Dua Lipa a decir, allí no canto para que digamos, hostia, lo del mundial en Qatar igual es una movida. El alcalde de Marsella ha decidido no poner pantallas gigantes para que se vea el mundial también un poco pues para manifestar repulsa al que califica de desastre ambiental y humano. ¿Qué pasa con Qatar? Que a pesar de ser un sitio muy pequeñito pues tiene muchísima influencia porque tiene mucha pasta tanto en el bloque occidental como con China y ser sede de eventos deportivos multitudinarios pues es una manera, es una estrategia muy calculada por eso se está gastando tanto dinero para colocarse en el mapa mundial como un interlocutor válido. ¿Quién construyó, o sea, quién hizo las infraestructuras para este grandísimo mundial? Pues lo hicieron trabajadores cuyos derechos no solo no estaban garantizados sino que miles de ellos acabaron muriendo. Según una investigación de The Guardian más de 6.500 trabajadores procedentes de Pakistán, India, Nepal o Bangladesh entre otros países murieron en la construcción de las infraestructuras del mundial. Sí, sí. Del mundial. Y hay una investigación, hay una iniciativa, perdón, promovida por Amnistía Internacional y por otras ONGs que lo que propone es destinar los 440 millones de euros que la FIFA destina a premios a las elecciones pues para indemnizar a estos trabajadores. Se llama Pay Up FIFA. Sí, y también precisamente la iniciativa que tiene Amnistía ahora también va pues en favor precisamente de las comunidades de mujeres y LGTB que están sufriendo porque voy a hacer un apunte pequeño al tema de los derechos de las mujeres porque siguen estando discriminadas por ley en la práctica y en virtud o sea en virtud del sistema todavía tienen que seguir manteniendo la tutela masculina pues para poder para poder hacer vida en general. Así que bueno por supuesto claro todas estas personas ha habido muchas de estas personas que han solicitado asilo en otros países y no les ha sido concedido porque es que no pueden ni poner un pie en el aeropuerto prácticamente. Ahí se va a hacer el mundial con una sonrisa que se van a levantar todos a comerse su tallín. Yo estoy yo es que tía Nerea yo estoy ya en unos niveles de distopía que te aseguro que no te sabría yo muy bien resolver. Yo lo vengo flipando y fíjate que menos mal que ha salido lo de Dua Lipa porque si no hubiera quedado Dua Lipa Dua Lipa porque si no hubiera quedado rarísimo hablar de Qatar porque justo este fin me ha llegado la revista del Salto que es especial sobre Qatar y que hace unos buenísimos análisis y que os recomiendo que la busquéis y que os enteréis bien de dónde está invirtiendo esta gente y dejando de invertir porque pues porque como dices tú es bastante distopiquete te la he traído para que te la repases y que te dije el otro día tú te vas vas a salivar con esto esto sí que es un plato de macarrones de resaca prima pues te la he traído para que te la lleves el Salto buscadla vamos con la mandanga vamos con la mandanga vamos con la mandanga pero bueno haremos también una revisión de Qatar para ver cómo vaya avanzando porque me ha parecido muy interesante los datos que ha soltado y ahora yo de pronto entre esto lo de amnistía el salto y tal pues a lo mejor ampliamos en los próximos episodios es fascinante fascinante saldremos mejores mira saldremos mejores y una y una polla con cebolla o sea es que no puedo más no puedo más Nerea no puedo más tú te crees tú te crees Nerea que se puede escuchar las sandeces que hemos escuchado de la presidenta de la comunidad de Madrid ante estos este clamor popular sanidad pública sanidad pública sanidad pública ha ocurrido eso eran hordas de gentes 270.000 según estimaba la delegación de gobierno 600 y pico mil según estimaban todas las asociaciones lo cierto y verdad es que tú pudiste asistir yo tenía no pude cambiar mi billete de Barna pero hiciste una cobertura hiciste una cobertura acojonante hice una cobertura porque empecé a pedir a la gente que por favor me etiquetasen sus historias y que me mandasen vídeos y me decían Inés nudo norte nudo oeste y estaba literalmente o sea me sentía un poco al yasira hizo la corresponsalidad digital de la manifestación yo iba viendo cómo estaba todo por los historios de Inés y una cosa y escúchame una cosa insultándome en Twitter por supuesto un clásico y poniendo tweets porque la gente que estaba allí no podía tuitear porque no tenían cobertura porque cuando tú ya sabes que saturas un sitio de 4G o lo que cojones sea pues aparte de tenerte que poner un papel alba en la cabeza no te funciona el puto móvil entonces estaba yo ahí estaba que también me he dado cuenta me he dado cuenta que es bastante útil la presencia de pronto sabes o sea como que tengas tú ahí tu corresponsalía a la que enviar las cosas y tú poderlo subir cagarte en la puta ir diciendo no esto que ha estado diciendo usted es falso porque claro sí sí además es que es muy motivador es muy motivador era muy motivador ver que estaba todo petado todo petado insisto o sea que decirte fueron tres o sea yo viví esas tres horas tía como si fuese pues yo que sé el último baile de Michael Jordan que decían no no fue maravilloso a ver allí fue increíble yo volvía de Badajoz por favor tren digno para Extremadura pequeño inciso amén Dios mío de mi vida con mi maletuca que la fui arrastrando y la gente de la manifestación me preguntaba si me mudaba al país vasco ya para que me hicieran la resonancia magnética en la zona cervical de una vez te estás mudando Nere porque es que no se podía ir a ninguna consigna ni a casa de tu colega a dejar absolutamente nada porque no nos podíamos mover entonces fue realmente emocionante ver el clamor popular de la gente que sí es verdad que se moviliza para defender lo suyo para defender lo público y para contestar a decisiones políticas que son completamente ridículas ¿cuál ha sido la respuesta de estas instituciones? ¿hacer autocrítica? ¿plantearse que no lo están haciendo bien? ¿profundizaremos dentro de un poquito en cuál ha sido el estallido y la motivación de la huelga de personal sanitario? no ¿qué va a ser? ¿qué va a ser Nerea? hombre se han puesto a hablar de Cataluña de la ETA y por supuesto han dicho concretamente Pedro Muñoz Abrines que esta manifestación ha sido un fracaso absoluto o sea espérate un momento y ha defendido o sea ha argumentado que el 99% de los madrileños pues no han apoyado la manifestación la movilización a ver vamos a ver que había un montón de recién nacidos que no estaban tía es que no pero sobre todo es tan es tan dispar esto es como cuando de pronto pues las programadoras los programadores de ciertos espacios dicen que es que las mujeres no tienen gracia es como estar en unos niveles de desubicación y de desintonía con la realidad que es en plan de oiga mire a usted le puede parecer mejor o peor el corte político de este espacio pero usted no puede negar la mayor que es que usted no puede circular bueno claro hablando de circulaciones aquí obviamente el carapo se nos cogió y nos dijo ah que ustedes quieren hacer fotografías no se preocupe que no lo vamos que no lo van a poder hacer que ustedes quieren o sea que decirte no concedieron las cámaras no funcionaban del centro las cámaras del centro no funcionaban las cámaras públicas no concedían permisos a los fotógrafos para fotografiar la manifestación o algo así o sea lo tengo por aquí bueno lo que está claro es que perdóname perdóname una tontería obviamente las remfes entendemos que pasan con menos perecidad iban petadas pero es que los metros todavía era como quiero decir había gente que me decía es que la remfes del estado sí pero los metros son de la comunidad y entonces si un domingo tú te cogías la línea verde y tarda 8 minutos porque tardan 15 ahora porque tardan 15 explíquenme ustedes y así con todo tía era increíble abrieron el tráfico porque claro como yo estuve corresponsalmente antes estuviste corresponsalmente estuviste vicariamente si habrían el tráfico por ejemplo desde nuevos ministerios antes de tiempo pues para que pues me imagino atropellasen a la gente en Atocha había coches también que es como pero organícense peña pero que no es que organícense o sea quiero decirte o sea yo creo que ahí ya y aquí tenemos que romper una lanza en favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o sea ya estaban diciendo pero bueno este desvarío o sea quiero decirte es que eso es imprudente es imprudente lo que han hecho a nivel ya simplemente convocatoria que una convocatoria absolutamente por supuesto legítima no solamente por las causas sino legal porque estaba presentado en tiempo y forma como te he interrumpido cuando estabas hablando de la de las cámaras y Almeida lo que Almeida ha intentado hacer correr hubo un bulete ay como nos gusta ay como nos gusta la mentirijilla madre mía que luego nos vamos a hacer pis en la cama que es que habían venido autobuses de otras comunidades autónomas me he enterado por Facudia que habían venido autobuses de otras comunidades autónomas colgando unas fotos de unos autobuses turísticos para conocer Madrid que siempre están aparcados en el retiro siempre están aparcados en el retiro ah porque para justificar el fracaso para justificar el fracaso es como pero en que quedamos maricón o sea que pasa aquí es hemos fracasado porque ha habido un montón de recién nacidos y de personas en su lecho de muerte que no estaban en la manifestación o hemos traído autobuses para hacer un golpe de ultra izquierda desde todos los puntos de España porque las dos cosas no pueden ser las dos cosas no pueden ser el caso es que están haciendo menos política que nunca están más trampistas que nunca Ayuso está enfadada tío no puede ser en su primera comparecencia pública después de muchísimas horas de silencio en su primera comparecencia pública como decía Inés la pava habla de ETA informaciones falsas polarizar no reconocer los errores al final no hacer política o sea tú sabes esa amiga esa amiga que todos si llegas a mi edad la has tenido la tuviste en algún momento igual algunos la conserváis esa amiga que hace algún comentario o tiene algún proyecto o la caga de alguna manera y todo el grupo de colegas le dice tía lo estás haciendo mal y ella en vez de hacer autocrítica coloca una parrafada en Instagram bueno esta amiga tiene Facebook una parrafada de ocho párrafos diciendo quien no aporte que aparte aportas o apartas exacto elimina a la gente tóxica de tu vida pues no te preocupes Ayuso que te vamos a eliminar efectivamente las próximas elecciones porque tampoco mira tú te tienes que ir a la ETA pero yo no hace falta que me vaya tan lejos Nerea para poder recordar aquel negocio de las mascarillas que concediste a tu hermano por el valor de 283.000 euros con una comisión de 55.000 eso no lo olvidamos aquí en la Comunidad de Madrid no olvidamos esas noches de hotel que te pillaste para no pillar el COVID el COVID es un demonio y por supuesto y sobre todo y más importante desde luego aquí ni olvido ni perdón para el maltrato a todos y cada uno de los miembros de personal sanitario que han compuesto y componen los hospitales y centros de salud pública madrileña dentro de este sistema que estás haciendo que uno no se piden dos se desmotiven tres no ejercen cuatro no haya una calidad y una atención cinco por supuesto desde una perspectiva de clase tú podrás desde tu puta casa plantearte tu seguro médico privado pero muchas de las personas que fueron allí era porque verdaderamente no podían y tenían que y se tienen o sea es que es una cuestión tía insisto de estado y a mí me entristece mucho tía que de verdad nos esté o sea que también hay una parte en la que políticamente las intervenciones no se han llamado a nivel nacional sabes a qué me refiero o sea hay que plantear también un poco una pensada a las reformas de las competencias autonómicas en cierto sentido uy bueno hasta que lleguemos a esto claro pero tía no puede ser que el gobierno tampoco o sea que tampoco sea intervencionista en casos tía que son verdaderamente flagrantes o sea porque lo de Madrid es endémico además y lo vamos a ir desgranando por cierto aplauso sanitario para tu labor de corresponsalía y para tu última intervención porque es que te has pegado un repaso que te has quedado absolutamente a gusto bueno claro la falta de salud es causa y consecuencia de la pobreza y esto es así y esto lo venimos diciendo mucho y nos lo y nos lo corroboran los datos Madrid es la última comunidad autónoma en inversión sanitaria por habitante cuatro de cada diez personas de Madrid paga por un seguro privado lo que cuatro de cada diez es que es casi la mitad en algunos casos será gente que podrá hacerlo y en otros casos será gente que quizás sacrifique pues una gran parte de sus ingresos porque está acojonada de que un día le salga un lunar raro y le den cita porque claro la medicina preventiva olvídate estando como está la sanidad pública ahora mismo en Madrid o sea olvídate de la medicina preventiva si a mí que ahora mismo soy literalmente tengo la movilidad de un contenedor de reciclaje de vidrio me dan cita para dentro de tres meses imagínate medicina preventiva despídete entonces claro un derecho que teníamos como ciudadanas y como ciudadanos se convierte en una opción comercial o sea pasamos de ser ciudadanas a sencillamente ser consumidoras ser clientas ¿está la gente menos cabreada? no está más cabreada después de la movilización y al paro se han sumado estas son las últimas noticias se sumarán el día 21 los médicos de familia y los pediatras de atención primaria que llevan bastante tiempo avisando que su situación es insostenible que están pues que mientras los organismos internacionales recomiendan una atención que cada facultativo atienda como a 20 25 personas como mucho en Madrid tienen una agenda diaria de 50 o 60 personas y de hecho hay una mira complementando esto que estás comentando tú hoy justo una pediatra estaba diciendo en el país que les llaman rojos y vagos cuando pues el pasado jueves esta misma persona atendió a 67 niños o sea por Dios por Dios por Dios y además yo ya no voy a entrar tampoco aquí en el color del estudiante pero bueno ya o sea estudiar medicina desde una o sea que no lo puede hacer todo el mundo también o sea dicho sea de paso o sea hay una parte que es muy vocacional pero también hay una parte de sostenimiento como te puede ocurrir con una oposición o sea al final son muchos años es mucho esfuerzo es un esfuerzo económico que tienen que absorber los familiares entonces no necesariamente tienen por qué ser rojos y vagos desde luego los médicos o sea ni muchísimo menos no no sencillamente están maltratados ¿cómo se ha producido el estallido? vamos a dar un poquillo de contexto vamos a dar un poco de contexto la profe Nere hola profe a ver yo todo esto ya me lo sé el que no quiera escuchar que se vaya que yo todo esto ya me lo sé no te creas es que es complicadete hay una serie de siglas y de movidas que tela marinera pero bueno os lo vamos a intentar explicar aquí entre mi prima y yo el estallido se ha producido bueno cuando la comunidad de Madrid en la pandemia todo esto viene de la pandemia es la única región española que cierra los servicios de urgencias de atención primaria las llamadas urgencias extrahospitalarias los SWAP los SWAP eran 37 y los cierran y su personal es desplazado obligatoriamente pues a todos estos centros algunos un poco más pues los vacunódromos eran incuestionables por completo pero claro el Isabel Zendal que era un sitio sin quirófanos en el que solo se atendían casos leves en el que la gente se cajaba de la comida era un hangar exactamente en la comida estaba mohosa bueno pues la gente de los servicios de urgencias de atención primaria la trasladan obligatoriamente ahí un paso más en el maltrato al personal sanitario de Madrid por supuesto si no quieres aceptar a todo esto te piras claro te piras tienes tus consecuencias laborales o sea ya más allá de la presión que tú sufres ejerciendo tu propia profesión o intentándola hacer con dignidad vamos a ubicarnos que tienes una enorme presión porque también los directivos de los centros etcétera se colocan de forma absolutamente estratégica porque si no esto no se podría sostener porque me imagino que precisamente y gracias a que hay directores de planta que dicen en mi nombre no hay cosas que se frenan y los que han dicho hombre claro por supuesto porque aquí me ha puesto mi colega Ricardo pues pues tienes una presión también profesional se han hartado obviamente se han hartado muchísimo se han hartado y esta situación ha llevado pues que aquel personal de estos swap de los centros de atención de urgencias extra hospitalarias ha ido dimitiendo y de los 580 profesionales que habían solo quedan 16 médicos 86 enfermeras y 44 celadores está mermado el personal está mermado esta es la situación de contexto ¿cuál es la solución que da la comunidad de Madrid de Ayuso? pues propone unos unos PAC que son unos puntos de atención continuada el pasado 27 de octubre y lo que hace es vaciar los SAR otra otra que son las de las las de las rurales los servicios de atención rural esto es importantísimo los SAR los centros de atención rural importantísimo para esto porque ha decidido sacar a todo el personal de allí es como cuando en casa se te funde la bombilla del baño ¿vale? ay no y mueres en mi casa de crianza se hacía todo el tiempo había una economía circular había una bombilla que rotaba por todas las habitaciones porque a todo el mundo le daba muchísima pereza comprar otra claro no hay médicos entonces los sacan de los centros de atención rural para abrir estos puntos de atención continuada de 24 horas de 24 horas jornadas maratonianas cero conciliación familiar entiendo yo y bueno por supuesto claro tú te haces una guardia y luego después las guardias también se tienen que pagar o sea que tampoco es que salga necesariamente barato el poner a una persona en estos saps en estos packs es difícil en estos packs los packs vamos a llamarlos puntos de atención continuada vamos a llamarlo basura vamos a llamarlo como lo que es porque es una basura vamos a llamarlo ocurrencia no sé esto sale mal spoiler sale mal obviamente sale mal no creo ha salido como el culo claro la bombilla que bueno que se fundió esa bombilla también entre un 40% y un 70% de estos puntos de atención continuada no contaron con médicos anda es una cosa bastante importante para lo que viene siendo la salud puede ser las gastroenterías entonces quiero decirte Nerea yo llegaba a estos packs y cogía y efectivamente iba con iba con un tobillo que no se sabía pues una práctica si estaba roto o estaba esguinzao y entonces ¿hay quien me recibía? te recibía Toni Cantón te recibía Toni Cantón Toni Cantón te recibía los mayas los mayas se come en el corazón el superhéroe maya se come a los niños por favor vale esto es lo que pasa cuando te acercas a un punto pack eso es lo que pasa vale genial en serio que suerte el desmantelamiento de los SAR es una cosa super seria de los centros de atención rural una cosa super seria vamos a preguntarle le hemos preguntado perdón a la portavoz de AMITS que es el sindicato mayoritario de personal sanitario Ángela Rodríguez la afectación para los pacientes es mucho más significativa y mucho más grave desde nuestro punto de vista y de hecho es el principal motor de las protestas de muchos de los profesionales de los servicios de atención rural hay que pensar que los servicios de atención rural funcionaron perfectamente a lo largo de toda la pandemia no se vio interrumpida la asistencia y que son centros que están situados en puntos alejados de hospitales que dan cobertura tanto al municipio en el que están alojados como a los municipios de alrededor y al ser equipos de profesionales cohesionados y que trabajan juntos desde hace tiempo ellos dan continuidad asistencial a la atención de los pacientes de la zona de hecho muchos profesionales a mí lo que me han comentado es que por fin habían podido volver a hacer la medicina de familia en la que ellos creían además de atender las urgencias ya que conocían a sus pacientes y todo esto ayuda muchísimo en hacer una buena medicina fuera de todo esto si la población tan solamente quiere una atención inmediata aunque no conozca a sus profesionales médicos y sanitarios este plan además supone un aumento de las esperas ya que el personal médico se ve reducido a la mitad y es lógico que si donde antes en un fin de semana había dos médicos atendiendo ahora solamente va a haber uno pues lo que aumentan son las esperas además del empeoramiento de la calidad de la asistencia que he mencionado bueno pues efectivamente la calidad asistencial me parece aquí la clave por cierto esta mujer Ángela a la cual agradecemos muchísimo la participación y contamos con varios testimonios a lo largo del capítulo de hoy de otros profesionales de la salud es la asociación de médicos y titulados superiores de Madrid lo has buscado tú también lo he buscado porque sabía que me había equivocado para aclarar el tema entonces hombre pues efectivamente la calidad asistencial o sea una de las bases que tiene precisamente la medicina de familia o sea y no derivar todo a la urgencia es el hecho de que tú puedas anticipar pues cuadros clínicos cosas que no te puedan decir de una primera vez yo por ejemplo en Playz hemos hecho varios programas precisamente de sanidad pública y en uno de ellos nos decían que claro que cuando tú tienes tres minutos o cuatro minutos por paciente tú no puedes detectar si pues una persona mayor que forma parte por ejemplo del colectivo LGTB que existen y muchos tiene una depresión severa ¿sabes a lo que me refiero? y está somatizándolo con una pancreatitis es que no sé si me explico o sea es que al final una cosa te lleva a la otra y tú puedes tratar las cosas en su conjunto ¿no? con esto te quiero decir que la pancreatitis no exista y que sea una invención por supuesto que existe pero que en muchas ocasiones y sobre todo en las personas mayores te hace falta seguirles en una situación de soledad en la que cada vez por cierto nos vamos a encontrar más Larea tú tienes que tener las herramientas y los recursos a nivel público porque así está garantizado por ley y para eso pagamos los impuestos que pagamos joder tienes que tener los recursos para poder cubrir el acompañamiento a esas personas y si luego tú aparte por supuesto te quieres hacer tu seguro médico privado y hacerte un pis extra cada seis meses en un bote para que te digan que está todo genial o fatal pues oye fantástico pero no sé o sea el atender a la urgencia o sea es que por lógica no es estructuralmente positivo en ningún caso porque te vas a encontrar también lo decía Ángela con ya una cosa que ya está cronificada o que ya o que no tiene arreglo y cómo afecta esto a las enfermeras pues para enterarnos de esto nos hemos puesto en contacto con Mar Rocha que es portavoz del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid pues esto afecta a las enfermeras en una situación que les está generando pues esa gran incertidumbre primero porque no saben con qué equipo con qué recursos van a poder contar cuando se incorporan a trabajar en uno de estos centros o si el equipo asistencial y los recursos materiales son suficientes también porque se les han cambiado a muchos de ellos las condiciones y los turnos de trabajo que tienen que hacer malabarismos muchas veces para poder conciliar con sus responsabilidades familiares y con su vida personal también hay que tener en cuenta que las enfermeras llevan años sin descanso y después de una pandemia que pues ya conocemos que ha generado mucho estrés que muchas de estas profesionales tienen una alta inestabilidad laboral y que cada día pueden ser contratadas para un centro y con una población diferente pues que en definitiva en vez de ver recompensada su labor extraordinaria en la pandemia se encuentran con un nuevo maltrato por parte de la administración Bueno es que yo aquí tengo que decir que tengo también el testimonio directo de una colega que es enfermera que precisamente la han trasladado ahora al Severo Ochoa en la que me dice que ella claro bueno para empezar hay pacientes en planta que no corresponde a que estén en planta pero como están saturadas las urgencias directamente los suben a planta lo segundo que los médicos como no hay médicos no pueden administrar ellas ciertas medicinas si no está prescrito por un médico entonces claro lo que está hablando precisamente la enfermera es tías si nosotras no tenemos la instrucción o sea que si te tengo a lo mejor un paciente muriéndose aquí en Olive pero si el médico o la médico no da orden de intubar no pueden intubar entonces claro también por otro lado se están produciendo las llamadas negligencias en muchos hospitales porque claro las enfermeras saben cuál es el protocolo y directamente dicen pues es que pues tendré que aplicar esto hasta que tal y eso también ala otra cosa más otra demanda más a la administración pública que tendrá que pagar en algún momento porque no te creas tú que esto luego después o sea yo te digo a mí se me muere un paciente o sea un familiar directo mío por una negligencia médica por falta de personal y de recursos y te aseguro tía que me arruino en Estrasburgo si lo precisa la situación pero la comunidad de Madrid me paga hasta el último euro porque eso es lo que no puede ser pues tía es el caso de miles de personas en la es el caso de miles de personas en la Comunidad de Madrid familiares de las personas que murieron en las residencias a las que se les negó la atención médica y que cómo ha despachado eso y todavía o sea es que todavía estamos esperando ya no ya no responsabilidades sencillamente un reconocimiento un pedir perdón un algo o sea algo de esos protocolos asesinos que vamos a ver que hay un ex cargo importante de la Comunidad de Madrid en ese momento que ha escrito un libro denunciando esto correcto que es que no estamos no es algo que nos hayamos inventado ni fruto de una investigación periodística profunda que es que alguien ha hablado en primera persona de que murieron muchos ancianos y muchas ancianas durante la pandemia por negligencia por pura negligencia por pura negligencia porque se les negó atención médica y en el caso de las enfermeras están haciendo sus funciones como decías Inés y las funciones de otro tipo de personal sanitario es que ya no solamente es el de las médicas es que están haciendo a lo mejor el de los celadores de celadores de todo claro de todo de administrativo de espera que te cojo yo los datos claro es que están están ultra sobrecargadas después de la pandemia y esto además no tiene que ver con el cierre de los SAR ni es una situación puntual y es algo en lo que vamos a insistir en todo el tema de hoy no es puntual esto es endémico tiene que ver con la situación endémica de la sanidad en la Comunidad de Madrid sigue hablando Mar Rocha la gran inestabilidad laboral que hay en la Comunidad de Madrid para las enfermeras luego que tenemos unos sueldos bajos en comparación con el trabajo y la responsabilidad que asumimos las enfermeras que como continuamos clasificadas en el grupo A2 se nos sigue limitando el acceso a puestos dentro de la administración cuando nuestra formación de grado y de posgrado nos posiciona en el grupo A1 como son otros graduados universitarios de por sí nuestro trabajo además se realiza a turnos y en condiciones de trabajo adversas que influyen también en la calidad del cuidado que prestamos pero también en nuestra propia salud y no solo física sino también a nivel mental y esto es algo que entendemos desde el colegio que debe tenerse en cuenta y se debe cuidar a quienes nos encargamos del cuidado profesional de todas las personas en todas las etapas de la vida que somos las enfermeras Afirmativo mira justo yo también tuve una entrevista con una chica que acaba de terminar la enfermería que tenía 25 años y yo le preguntaba oye cuáles son tus turnos y me decía y me decía pues mira yo dos días a la semana hago turno de noche si podemos dormimos media horita una horita y yo digo y el resto de la semana no de día y cuando libras pues un martes y un viernes y yo y eso como lo llevas o sea tú lo ves sostenible a medio plazo y me dice no la verdad es que me duele un poco la cabeza me dijo me duele un poco la cabeza una niña de 25 años y yo hombre alma de cántaro hemos precisamente también recibido algunas o sea nosotros recibimos muchos textos mejorcitos y había una enfermera que ya se le acababa la baja por depresión precisamente que tuvo que cursar a consecuencia de toda la de toda la pandemia de la gestión de la pandemia una de las trabajadoras de la pandemia y que ahora mismo tenía un absoluto pavor porque también quiero decir insisto estamos hablando de tus condiciones laborales que no se te permiten desarrollar en dignidad y de forma y de forma solvente no solo eso Nerea sino que también tú luego te incorporas a un puesto de trabajo y claro y tus compañeros en plan de pues vaya guarra que se ha pedido los días libres y es como como que vaya guarra o sea si una persona se ausenta tendrá usted que tener como empresa pública que es la solvencia para cubrir este puesto ¿no? o sea no pero claro como siempre ¿a dónde vamos? ¿cuál es tu culpa? en la del individuo ¿qué necesitan las enfermeras que reclaman? bueno pues que no se descarga sobre ellas la responsabilidad y unas cuantas cositas más pues esto es lo que venimos reclamando a la Comunidad de Madrid desde el colegio seguimos exigiendo un plan de recursos enfermeros que de manera coordinada de respuesta a las necesidades de cuidados de la población madrileña y que se adelante lo más posible a la anunciada escasez de enfermeras que ya viene anunciando la Organización Mundial de la Salud y que ya alertamos también desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid para que se haga frente a las jubilaciones que van a ser cerca de 5.000 enfermeras en los próximos años que se van a jubilar y necesitamos ese relevo generacional con una oferta universitaria y de formación también sanitaria especializada suficiente para conseguir ese relevo y esto se conseguirá si la Comunidad de Madrid hace una apuesta decidida pues por retener ese talento enfermero en la región haciéndolo también atractivo para las enfermeras de otros lugares pero eso pasa por tener condiciones laborales justas y favoreciendo el desarrollo profesional de que la enfermería actual pues está demandando y que está dispuesta a dar para ofrecer unos cuidados excelentes a los ciudadanos madrileños Claro, ¿cómo te vas a querer venir a vivir aquí a Madrid a currar de enfermeras y efectivamente todas las condiciones o sea, antes prefieres ponerte a perchar bragas en el oixo con todo el cariño del mundo porque es que esto es así Un montón de años oyendo hablar de las enfermeras españolas que están valoradísimas fuera de España 100% y que hay una huida de talento luego volveremos a escuchar a la portavoz de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid AMITS acordaos de que me he equivocado antes es Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid a hablar de que esta huida no solamente se produce en este tipo de personal sino en todos los rangos de personal médico según AMITS el 20% de las consultas médicas en este momento están sin cubrir y llega a los centros de salud una avalancha gigantesca de pacientes de manera que el caso de la pediatra que hablábamos al principio que el jueves pasado había atendido a 67 criaturas es algo que está completamente normalizado está completamente normalizado o sea yo llego a mi centro de salud el otro día además llego a mi centro de salud el otro día estaba mi doctora como atendiendo que tienen como 5 minutos por paciente atendiendo consultas telefónicas y consultas presenciales que es que también están en esas o sea tú puedes pedir telefónico presencial es que eso es una sobrecarga brutal fui a hacerme una analítica hice una hora y media de cola ¿por qué? porque había tres enfermeros pinchando haciendo analíticas pruebas vacunas pruebas de helicobacter no sé qué y había y pasaban delante las personas mayores o con movilidad reducida claro me dijo el enfermero dice mira es que en cuanto llevas una hora y media en la calle porque en cuanto hay una persona mayor con la venita fina pues ya estamos absolutamente saturados y se hace un cuello de botella alucinante porque resulta que has tardado en sacar sangre siete minutos en vez de un minuto y medio y esa es la situación de la sanidad en Madrid a la que Ayuso responde que no que faltan 34 médicos ¿y en qué se traduce todo esto Nerea? pues efectivamente en no dar un diagnóstico clínico adecuado y que luego después no nos sorprenda ahora que está en el debate público la salud mental el consumo de benzodiazepinas porque un médico que descuelga el teléfono y que te tiene que hacer la consulta telefónica y que te diga no puedo dormir llevo así dos meses por favor me muero deme algo y te acabas enganchando y así fíjate el efecto mariposa que se produce sí sí es un dominó que afecta a los diagnósticos a los diagnósticos a tiempo al medicar con opiáceos no solamente benzodiazepinas que estamos empezando a tener un problemilla con los opiáceos a no poder hacer un seguimiento porque a veces tienes que ir al médico de urgencias cuando no te tocaría respecto a la sobrecarga que es endémica de la Comunidad de Madrid y sus particularidades pues no solamente nos ha hablado el aportado del Colegio de Enfermeras sino también Ángela Rodríguez de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid bueno el problema de médicos en la atención primaria es un problema que es cierto que afecta al resto de España pero que en la Comunidad de Madrid además tiene una serie de características diferenciales y es que la Comunidad de Madrid es efectivamente la comunidad que más horario de atención de atención primaria da con turnos de mañana y turnos de tarde y también es una comunidad en la que las urgencias de atención primaria no estaban llevadas por la mayor parte del equipo de atención primaria sino que estaban llevadas en el caso de los servicios de atención rural por parte del equipo de atención primaria que solo se dedicaba a eso y en el caso de los servicios de urgencias de atención primaria por médicos de la gerencia del SUMA esto hace que muchos de los residentes que terminan terminan los 220 residentes especializados en medicina familiar y comunitaria al año en la Comunidad de Madrid pues hemos detectado que un porcentaje muy muy pequeño de ellos no llega ni se acerca al 10% terminan eligiendo los contratos que les ofrece la comunidad ¿qué sucede con esos contratos? que la comunidad angustiada por tener un gran número de consultas médicas sin cubrir y sobre todo en el horario de tarde que dificulta muchísimo la conciliación de la vida personal y la vida laboral lo que sucede con estos turnos en este caso es que no los cogen eso va generando cada vez una mayor sobrecarga de los médicos que quedan y esto al final pues se conoce se sabe que no hay ningún tipo de control sobre las agendas y sobre el número de pacientes que van a ver en el día y hace que puedan empezar el día sin saber si van a ver los 40 que tienen citados en la agenda o los 50 60 70 nos han llegado a contar casos en los que han llegado a ver hasta 110 pacientes en determinadas épocas pues como unas navidades esta falta de capacidad de poder hacer la medicina de familia como saben pueden y quieren hacerla lleva a que al final se elijan otras comunidades que sí que tienen mejores retribuciones porque sí que tienen jornada complementaria de guardia o otros países como Suecia por ejemplo donde las retribuciones pueden ser dos y tres veces superiores a las de aquí a las de España e incluso no solo por las retribuciones sino sobre todo por las condiciones de asistencia en Suecia un médico de familia no está habiendo más de 15 20 pacientes estaban ilusionados pensando en que iba a haber un control pero el último acuerdo al que se llegó con la gerencia de atención primaria previo al verano no ha sido refrendado por la dirección general de recursos humanos ni por la consejería de sanidad y eso ha hecho que estén muy muy desanimados y tanto que y tan desanimados y tan desanimadillos fégate hombre claro me sorprende a mí mucho cuando hemos pedido claro cuando hemos pedido los testimonios y los audios a mí me sorprende muchísimo la templanza de todas las personas que han decidido colaborar que por cierto muchísimas gracias la templanza y la frialdad y como el esfuerzo de conciliación con el que relatan una situación que realmente es desesperada para ellos y ellas mismos para su sector y para el bien común para el estado de bienestar una de las propuestas más sonadas y comentadas de Ayuso últimamente ha sido la posibilidad de que hubiera videoconsultas de paliar todo esto con videoconsultas anda claro en principio video investigación por zoom quedamos por zoom en principio esto pues bueno podría no ser tan descabellado ya hay consultas telefónicas pues parece que el futuro de al menos el primer contacto con el paciente pasa por ahí no es una cosa muy loca pero es que claro estamos hablando de pacientes que acuden a urgencias y que van a ser detendidos por videollamada nos cuenta sobre la gravedad de esto Karina Escobar que es presidenta de la plataforma de organizaciones de pacientes en este momento estamos también muy perdidos se ha mezclado tanto la atención presencial con la atención telefónica estamos en un momento un poco desorientados los pacientes sobre todo aquellas personas que lo tienen más difícil o personas mayores o en situaciones más de fragilidad o de soledad en este caso pues para que les atiendan pues llamar por teléfono conseguir una cita toda la parte administrativa hay que mejorarla porque eso debilita el acceso a la atención sanitaria y también poder conseguir de alguna manera un seguimiento de una persona de un médico o una médica que dé continuidad a esa relación médico-paciente no podemos tener tantos cambios y sobre todo tenemos que tener también esa continuidad asistencial que es lo que nosotros venimos pidiendo siempre esa relación entre pues lo que sería la atención hospitalaria con la atención primaria y que los sistemas de información ayuden a que esto pase necesitamos una sanidad pues que en este momento se transforme que dé respuesta a nuevos retos que son la cronicidad y el envejecimiento y también por supuesto que se utilicen los sistemas de información y la tecnología a favor de una mejor atención y resultados en salud para nuestros pacientes bueno efectivamente es que la sanidad pública es una inversión a futuro o sea quiero decirte si tú inviertes en un sistema sanitario robusto público asegura precisamente una población más sana y con mayores posibilidades de desarrollarse en general en todas las facetas de su vida si tú de pronto tienes un problema que no puedes identificar que no te dan los recursos para identificar y eso insisto se te cronifica al final luego después decimos es que a ver si nos cajamos menos que una operación a corazón abierto cuesta 35.000 euros en Estados Unidos correcto caballero pero a lo mejor esa operación no la hubiésemos ahorrado si hubiésemos tenido un sistema de atención primaria decente exactamente exactamente y fíjate lo que dice lo que dice Karina Escobar es que por supuesto que la aplicación de las nuevas tecnologías tanto en el diagnóstico como en el proceso pues que es algo que sí que tiene lógica que puede ser funcional que está muy bien pero que el problema no es ese el problema es que son incapaces que es imposible que les hagan un seguimiento válido porque están enterrados en papeleo follones cambios cierre de unos centros que no te haga el mismo médico el seguimiento o sea en plan de mi dentista de toda la vida porque es mi dentista de toda la vida porque toda la vida le he soltado yo los euros cada seis meses ¿sabes a qué me refiero? cosa a la cual no te pasa con el médico y luego por otra parte nos estamos olvidando aquí de ese sector de la población que puede tener un problema objetivo para pues efectivamente conseguir una videoconsulta como puede ser una persona mayor anda plus 65 anda que yo a lo mejor no puedo habilitar un portátil o lo que sea o no me apaño tía para yo poder hacer una videollamada y decirle mire es que yo no sé si me duele el uñero esto se me está gangrenando o qué cojones es eso o es que tengo un problema de gota o sea es que tampoco y claro al final luego es pues en que incurres querida sorpresa sorpresa los autodiagnósticos ¿sabes? también altamente peligroso claro luego después los farmacéuticos hacen así y las farmacéuticas se echan las manos a la cabeza cuando tú les llegas como tan claro como con tu cuadro clínico en plan de no a mí deme esto 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 y dicen bueno uno no se puede suministrar y dos porque tiene tan claro esto porque es que la gente ya ha tenido que recurrir la Comunidad de Madrid a hacer esto en esto insistimos además un montón yo creo que lo mencionamos como en un 60% de los programas que es muy guay la aplicación de las nuevas tecnologías en ciertas cosas básicas de la vida como abrirse una cuenta operar por la agencia tributaria o ir al médico pero es que gran parte de la población está excluida de esto porque hay una barrera digital para ellos espectacular y esa gente es la gente mayor o la gente que no habla bien español que esa es otra también y que se tiene que enfrentar a estas infectas burocracias e interminables seguimos escuchando a Karina Escobar nosotros en este caso vemos un retraso importante en todos los diagnósticos en nuestros estudios de la plataforma de organizaciones de pacientes reflejan que tardamos más de dos años en tener un diagnóstico precoz esto llegar tarde al diagnóstico al final afecta a la enfermedad afecta a nuestros cuidados afecta a la medicación y lo que queremos es subsanar todo el retraso que tenemos tanto de diagnóstico de pruebas diagnósticas y de cirugías claro efectivamente retrasos diagnósticos retrasos de cirugías tú tienes una movida en tus discos y te lo van a ver en febrero pues a lo mejor a lo mejor a mi Nerela tengo que ir yo apuntalando como si fuese no no a ti te va a tocar un árbol un árbol del jardín no 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 a ti te va a tocar claro que para eso para eso para eso estás aquí para cortarme las uñas de los pies decirme si lo que tengo aquí es un pelo un grano porque no me lo veo que tengo 10 años más que tú Inés vete haciendo la idea por favor o sea te lo pido por favor que es que mi movilidad reducida la vas a tener que gestionar tú es que así son las familias elegidas querida compañera para lo bueno y para lo malo para lo bueno y para lo malo que no se puede estar con la familia elegida aquí de boquilla y luego no hacerte cargo cuando vengan maldadas que van a venir muy maldadas porque si yo tengo las cervicales así con 40 años vas a flipar pues yo tengo una cadera rotada una tabla no hables tú a ver quién va a ser antes una tabla de contrachapado que la otra ante esta situación que es totalmente incontestable y que toda esta gente a la que hemos preguntado ha enfocado con una inteligencia emocional que nos parece extraordinaria después de la merma en salud mental que deben tener después de la pandemia la presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado la huelga de boicot de movilización política de ultraizquierda de como de una cosa chauvinistas comunistas sinvergüenzas que dicen que dice que los sindicatos y profesionales de la salud no les viene bien que la sanidad funcionen con normalidad y que está siendo tan criticada porque es mucho más mediático y polémico lo que se hace en la Comunidad de Madrid porque interesa mucho más es que es una cuestión de números es una cuestión de números lo que estamos planteando aquí de que en serio has quitado una bombilla de una habitación para ponerla en otra o sea has cogido es que no hay no hay personal sanitario no lo hay no lo hay de los 210 médicos de familia que trabajaban antes del 27 de octubre en las urgencias de los servicios de atención rural de los SAR han dimitido 25 desde el 27 de octubre es poquísimo tiempo esa gente se ha pirado no puede más o sea eso aparte de los que están en huelga huelga a la que la Comunidad de Madrid ha dicho que tienen que cumplir un 100% de los servicios mínimos atentando así contra el derecho básico de huelga de cualquier trabajadora es que no me jodas claro y obviamente los médicos también tienen una responsabilidad en el sentido de que luego no faltan a currar en plan es que si yo no voy y no van mis compañeros se me muere la gente que la huelga está muy justificada y de hecho pues eso está siendo ampliada la van a seguir pediatras y médicos de familia lo que me parece divino y vamos a volver a escuchar las reclamaciones los puntos principales de estas huelgas y de estas movilizaciones de estos días Ángela Rodríguez de Amits la reclamación fundamental y que ya dejamos por registro también el 30 de septiembre es que de momento se vuelva a la organización de los servicios de atención rural tal y como estaban anteriormente y como han venido funcionando que un modelo en el que no había problemas para cubrir profesionales médicos lejos de desmembrarlo se replique y que se vaya abriendo de forma progresiva los servicios de urgencias de atención primaria conforme se vayan incorporando los profesionales médicos de la OPE que por cierto se examinaron el 17 de noviembre de 2019 y pronto va a hacer tres años y aún no está resuelta que se vayan rellenando con ellos que se vayan rellenando con los profesionales médicos del SUMA 112 que anteriormente prestaban sus servicios en los servicios de urgencias de atención primaria que se dé salida a profesionales del SUMA 112 mayores de 55 años dando apoyo a estos puntos ya que para ellos ya es muy dificultoso estar subiendo y bajando de los dispositivos móviles o atendiendo a los domicilios en el caso de que no haya ascensor y es que no se pide nada más básicamente que si hacen falta médicos dejemos de sobrecargar a los que hay porque cada vez se van a ir más lo más doloroso sin lugar a dudas de todo este mes ha sido el ir constatando las renuncias de médicos que ejercían perfectamente sus funciones y atendían a la población en los servicios de atención rural esto es lo que no puede ser no podemos estarnos quejando por un lado de que no hay médicos y por otro no mejorando las condiciones para que Madrid vuelva a ser atractiva para que los médicos se ejerzan en ella se tiene que notar a la hora de votar hijas de mi vida de los puto podemos dejar de votar podemos sentar un ratito a nuestra prima a nuestra vecina a nuestro cuñado y de convencerle de que les deje de votar yo os lo juro que en la cola esta de la analítica de hora y media así tiritando como si estuviéramos en la ex unión soviética comprando un amendrugo de pan estaba por ponerme a chillar la gente porque claro la gente hablaba y les voy a poner una reclamación que no que dejen de votar al PP que esto no es una cosita que ha brotado ahora que esto de verdad es un plan neoliberal de desmantelamiento de lo público de desmantelamiento de la sanidad pública que lleva en marcha más de 20 años Esperanza Aguirre asume el gobierno en el año 2023 y rápidamente precisamente tiene un plan de infraestructuras sanitarias para romperlas las que quedaban hace dos etapas el 2004 y 2011 y bueno pues redundó progresiva y negativamente en la calidad del sistema sanitario hace estos sobrecostes de siete modelos hospitales que se llamaban hipoteca se dedica a construir hace como el precendal se dedica o sea el plan de infraestructuras sanitarias consiste en sencillamente construir mazo muchos de ellos no se abrían y luego otros muchos se pretendían privatizar entonces hubo también grandes movilizaciones todas las mareas blancas recordad para frenar todas estas privatizaciones y bueno pues evidentemente esto ascendía ya en su momento se denunció por parte de Podemos a tres mil millones de euros entonces pues qué decirte se eliminaban camas del hospital por ejemplo de Majadaonda luego después todas estas cosas claro que nos daría para otro puto programa pero los conciertos de la privada o sea de la pública con la privada porque como luego después tenemos a todos nuestros amiguitos que nadie nadie nos está señalando pero bueno la Ruber Quirón todas estas vamos a mandar ahí pruebas concretas etcétera no es que están ahí los aparatos de los que hablabas el otro día los buenos abortos de los que hablabas el otro día luego después ya veré lo que decido pagar o lo que no pero al final coño ahí hay un agujero de pasta tía que se cobra que no se cobra mal has mencionado el hospital de Majadaonda lo que pasa en el hospital de Majadaonda es que hay un contrato con una concesionaria por un montón de pasta y en un momento dado se eliminan 135 camas se convierte como algunas habitaciones individuales se convierten en dobles y el dinero sigue siendo el mismo ¿por dónde se ha ido esa pasta? ¿sabes? porque me estás dando la mitad o 135 menos y la concesionaria está cobrando lo mismo entonces por un lado tenemos el problema de que la gente está huyendo en desbandada la gente que puede que es muy poca a los seguros privados y a la sanidad privada cuando la pública es un derecho garantizado como tú decías al principio constitucionalmente y por otro lado tenemos el problema de que el modelo público neoliberal del PP pues primero la quiere mermar y luego hacer todos estos conciertitos de colaboración público y privado que yo creo que se están haciendo un poco en exceso bueno que yo creo se están haciendo en exceso luego los propios los propios controles que tenían institucionales como era por ejemplo la dirección general de salud pública de alimentación se extingue para que bueno se extingue luego después se vuelve a reconstruir pero no tenían suficientes recursos ni presupuesto para poder para poder prosperar me explico entonces claro si al final luego después tú tienes unos mecanismos de control y tú mismo los destituyes pues que se convierte esto efectivamente querida Luis XIV el rey sol el rey sol y esa señora no ha ido a la cárcel ahí está con su carrito de golf no 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 se va hay parte tranquilamente de la movie sanitaria en Madrid con Esperanza Aguirre hay parte que está como con un poco que es como una ramificación de la púnica de hecho no hemos hablado porque no nos ha dado tiempo pues porque el tema era muy amplio y también queríamos dar voz a las personas que están ahí queríamos que escucharais a las profesionales y que os enterarais de primera mano pero no hemos hablado de la avalancha absoluta de dimisiones que ha habido en el gobierno de la Comunidad de Madrid la gerente de atención primaria Sonia Martínez Machuca Nuria Fernández gerente adjunta de atención primaria de la comunidad el bloque de dirección asistencial del sureste de Madrid o sea por si ponéis en Google dimisión Comunidad de Madrid Sanidad te sale ahí un ramillete de gente que está ahora mismo hinchándose de Netflix porque no podían más y son gente que no son sospechosa de estar montando aquí un golpe de estado de ultraizquierda señores o sea que hay que escuchar a la ciudadanía que la que la sanidad pública no se toca que lo hemos escuchado en las calles que ya está bien que que se note y que se note en las urnas y que esto es una negligencia política como la casa de un pino que tú tienes el poder desde tu casa con tu voto y esto es una realidad y que por supuesto estamos sacando pecho y enorgullecidos de nuestro sistema sanitario público bueno pues defendámoslo y ahora necesitan más de la ciudadanía que nunca para que precisamente también unamos las fuerzas que esta gente necesita para defender sus derechos como profesionales de la salud y después de tanto aplauso sobre todo que bien que bien merecen y bueno y ya solamente como última línea ya nos piramos cuidado porque las investigaciones en hospitales públicos nos benefician a todas y no se dedica pasta a investigación o sea tú imagínate claro si te quitan camas como no te van a quitar probetas en fin Nerea una puta vergüenza nos vemos en las calles y tenemos el poder en nuestra cartulinita de voto querida y por cierto los elegidos en Madrid son seis mesecitos seis mesecitos y cada vez que oigáis eso de que no se politice esto es un problema político esto es un problema político mirad en manos de quien ha estado en la sanidad pública todos estos años y quien ha estado precarizando al personal sanitario y a quien se señala o sea que por supuesto que es un problema político como casi todo prima que nos vemos en las calles nos vemos en los teatros ay Nere claro que sí madre mía y las de programas buenos que se nos vienen ahora próximos bueno que barbaridad que barbaridad cariños hasta la semana que viene lo sentimos por haber turrado chicas pero es que esto era imperativo y necesario y contingente también y esperamos como siempre haberos dado buenos argumentos para esos bares para esas para esas comidas y esas cenas familiares y si no ya sabes cuál es el mejor argumento que es este mira el dedo que te den por culo me tengo que ir a mear adiós si os quiere mejor cita hasta la semana que viene saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras con Inés Hernán